Este es Jerry Medina, cantante y trompetista. Como cantante ha cantado con él, con él, con ellos, con él, con ella, con ellos, con él, con él y con él, por mencionar algunos. Además formó parte del grupo Batacumbele. Tú sabes los que cantaban, yo tengo azuquita en la cintura. Exacto, son mismos. Nada, el caso es que Jerry Medina se estará presentando con su bando. El sábado 22 de septiembre es La Respuesta. Así que si quieres bailotear hasta que los 10 de dos de los pies te griten, ya. Llegale a La Respuesta después de las 10 de la noche.